En esta oportunidad tenemos la visita de un personaje de Inglaterra, el señor Martín Watson, que él es conocido caminante mundial, que ha hecho obras maravillosas en el mundo y por supuesto en nuestra querida patria. En realidad quiero mostrarles, comenzar mostrándoles de quién estamos hablando, las cámaras están acá, ha salido en el comercio, según nos ha manifestado él, he caminado 34.000 kilómetros y he cruzado 21 países. Amigos, este es el preámbulo que estamos haciendo en esta entrevista que vamos a sostener con Martín Watson, que en realidad va a conversar con el noticiero de prensa o nacina de la Universidad Nacional Agraria de la Selva. Muy buenos días, para que saludes al pueblo del Perú y en especial la provincia de León de los Diputados. Hola, buenos días. Buenas tardes, dipendido de Estetico de Sully. Yo he explicado, yo caminando por México ocho años y ocho meses, con un mensaje para el medio ambiente. Yo he conocido varios países ahora y ahora, y yo he conocido un gran problema con la pasora. En todo el país, gente, en todo el lugar, ríos, montañas, forestales, es impresionante cuando yo caminando en las carreteras, cuántas personas existen en las carreteras. Yo pensando para tus hijos que lloran, necesito gente que tiene conciencia, un cambio de actitud, ejemplo, en la fábrica de carreteras con plástico, un buen solución para este país. Yo nací en Gales, en Gran Bretaña, esta fábrica casas dos pisos, solo con plástico, reciclo. Es espectacular. Estas son dos opciones, pero hay muchas otras opciones. ¿Por qué no? El plástico tiene muchos toxinos. Entre el río, entre las aguas, no es de aguas para frutas, para comillas. Ano consumen de plástico. Y entre el río, en el río, en el río, en el plástico. Nosotros comí de carne. En el resto hay muchos toxinos. Entre nosotras con plástico. Muy, muy plicos. Por favor, no basura en río. Por favor, no quemar de basura. En realidad, queríamos decirle que nuestro amigo Martín está dándonos un mensaje, ¿no? Un mensaje muy importante, en realidad. Porque la contaminación en el mundo está cada día más fuerte. Sí. Y él ha recorrido más de 21 países en Sudamérica y América entera. Y nos trae ese mensaje para que la población, en su conjunto y en especial la provincia de Los Oprados, deje de contaminar, como dice él, no a los plásticos. Y no solamente es los plásticos el problema, sino hay otras cosas que contaminan. En esta zona el narcotráfico también contamina los ríos. Sí, no es el factor exacto. De todo es contaminado. Hay un cambio de actitud para los hijos futuros. Por supuesto, nosotros como seres humanos debemos cuidar en estos momentos nuestro planeta para el futuro de nuestros hijos. Es correcto. Te entiendo tu mensaje. Y queremos, a través de prensa o una cena, darle un mensaje. ¿Qué le dirías tú al pueblo peruano, en especial la provincia de Los Oprados? Yo, en Azequí, en Antigua María, yo conozco el río, y conozco bastante basura. Yo conozco un camión municipal. Entonces, todo basura entra en el río. Eso es malo, porque no es tu río. El río es para toda la gente. Ya. En el planeta. No solo para la gente de Perú. Así es. Es un gran efecto para la gente que vive en el mazo sur de este pueblo. Otra es el efecto de la Amazonas, el efecto de los animales, el efecto de los solos. El efecto de los solos. Los solos que viven en Europa es lejos. Pero es todo el efecto de los solos con tu actitud. Y es importante que no solo peruvianos, pero chilenos, argentinos, bolivianos. Toda la gente en este continente, pero no solo en este continente, en el mundo, o cambio de actitud. Porque ahora es obvio, cambio climático existe. Es obvio. Es más calor, más frío, más lluvia. Es exactamente para nosotros. Tener conciencia, cambio de actitud. Ahora. Tiene que ser ahora. Tiene que ser ahora. Escuchen, amigos de Tingo María. El mensaje de Martín Muchitson. En realidad, él quiere el mensaje de que no contaminemos nuestros ríos, nuestro ambiente. El mundo va a cambiar porque nosotros lo matamos. Tiene que ser más. Correcto. Y ahora, no sé. Pero ahora, no sé. Estos otros financieros son peores como el clima. Así es. Y ahora, obvio. Miren las noticias internacionales. Mucho frío. Mucho frío. Mucho gente sin casas. Es obvio. La acción comienza ahora. El Perú, comparado a otros países en Sudamérica, ¿cómo lo es? ¿Cuál es mejor, peor? Para mí, Costa Rica es muy lindo, muy lindo. Muy espectacular, muy lindo. Sí, para el turismo. La naturaleza es espectacular. Costa Rica. En Sudamérica, yo hablo Paraguay. Paraguay es un país pequeño, pero muy lindo. And you know history now. Chile, Argentina, Perú, Ecuador, muchos países, yo conozco, es peor. Es peor. Es peor. Bueno, todo es. No uno peor con el otro. Es todo lo mismo. Peor. No ten con gente. No pensar en el futuro. Argentina es mala. Chile es mala. Chile es mala. Chile es mala. Es loco. Es loco. Impresionante es loco. Bolivia. Sí, yo tengo, mismo tengo, tengo algunas, bastante familia, cuantas, saludables, profesores. En mi YouTube canal, en mi Facebook, tengo otros videos. No mentía. Es realidad. Mira, tengo conciencia. No, no existo. No, no existo. Es obvio. Sí, yo no mentía nada. O sea, mirando otros países, yo tengo videos, fotos, todos los países. Muy bien. Martín, es un gusto conversar contigo y quisiera que al terminar esta conversación tan agradable de ese mensaje tan bueno que has traído para el pueblo peruano en especial acá en la provincia de Los Soprados, que le des un mensaje a la población, a los jóvenes, a los personas, todos, sí. Porque yo no estoy pensando por, yo les voy a Cierro Paso en la más alta, Werno Boa. Sí, en la más alta. Cierro Paso. Bastante contaminación llegada aquí. No, tú continúa y tú vas solo dentro del río, para la gente de vida más subido o más abajo del río. Es más contaminada. Pensando para otros peruvianos, porque por favor. Un gusto conversar contigo en realidad y gracias por el mensaje que nos traen a los peruanos y esperemos, amigos de la provincia, que esto sea muy bien recepcionado. Muchas gracias, un gusto conversar contigo. Gracias.